Desde hace algunos días, una publicación mexicana aseguró que Paulina Goto y Horacio Panchelli habían terminado su noviazgo por celos del argentino, ante las especulaciones. Los artistas utilizaron las redes sociales para compartir románticas fotografías, en las que dejan claro que están perdidamente enamorados. Los protagonistas de telenovelas se fueron unos días a Mérida, Yucatán, y aprovecharon su visita para mostrar en sus cuentas oficiales de Instagram que son mentiras lo que se dice en las revistas y que su relación va viento en popa. Horacio Panchelli fue el primero en dedicarle emotivas palabras a su novia y acompañado con una foto, en la que intercambia tiernas miradas con la joven, precisó, comillas, te amo a ti. La instantánea enloqueció a sus fans y en menos de 15 horas logró más de 125 mil me gusta e infinidad de mensajes en los que sus admiradores señalan lo bien que lucen juntos. La actriz de El Vuelo de la Victoria también utilizó sus perfiles personales para detallar lo feliz, plena y enamorada que está del galán de telenovelas. Contigo, fue la palabra con la que la joven describió una imagen en la que aparece sujetando la mano de su pareja, quien le da un tierno beso en la cabeza. Pero días antes le envió un emotivo mensaje en Twitter, Paulina Goto resaltó el trabajo que tuvo en la telenovela En tierras salvajes, la cual terminó este domingo 5 de noviembre por las estrellas. Muchas felicidades a Roba Panchelli Horacio por este personaje y este proyecto que hoy cierras de la mejor manera. Me siento muy orgullosa de ti, agrego, suscríbete al canal para ver más videos y noticias así de tus artistas favoritos.